Desde aquel momento en que yo te vi Desde entonces siento simpatía por ti Desde entonces siento simpatía por ti Eres muy feliz si tú a mí me quieres Todo mi placer te daré con calma Dueña de mi alma tú solita eres Dueña de mi alma tú solita eres No quiero belleza ni placer sin ti No quiero belleza ni placer sin ti Para ser feliz tú eres mi riqueza Para ser feliz tú eres mi riqueza Tu amor me profesa miles de placeres Y entre las mujeres que yo he contemplado De todo me agrado tú solita eres De todo me agrado tú solita eres Dentro de las rosas tú eres un capullo Dentro de las rosas tú eres un capullo Me llenas de orgullo Mujer primorosa Eres muy dichosa Entre los quereres Y entre las mujeres que yo he contemplado De todo me agrado tú solita eres De todo me agrado tú solita eres De todo me agrado tú solita eres